Santo de Jesús, Aleluya, Gloria a Dios, mi alma te alaba Padre, gracias Señor, poderoso eres Jesús, gracias Señor, por permitirnos estar aquí en esta madrugada preciosa Señor, gracias Padre, porque tú eres fiel, gracias Espíritu Santo, poderoso eres Jesús, Aleluya, gloria al que vive, poderoso Jesús, poderoso Dios, Aleluya, Santo eres Dios, mi alma te alaba Padre, poderoso Jesús, Aleluya, mi alma te alaba Jehová, grande eres Dios, gracias Señor, nadie como tú, tú eres digno de toda alabanza, digno de toda gloria, Espíritu Santo, poderoso Jesús, Aleluya, Espíritu Santo, Aleluya, poderoso Dios, Aleluya, Santo eres Señor, Aleluya, gloria al que vive, bendiciones a todos los que están a esta hora de la madrugada, a través de este medio, les quiero saludar, les traigo una poderosa palabra, ya que el Señor ha estado redargullendo mi espíritu, Dios te bendiga, Yailen y Feli, Cristel, Marta, Aniel, Ida, Esther, Xiomara, Marrero, Wendy López, Jeffrey, Dios te bendiga, y a Vivian y a mi bebé, Luz Rosado, Dios los bendiga a todos, verdad, a todos los que se van a seguir añadiendo en esta hermosa madrugada, ya que el Señor, verdad, me traía esta palabra a memoria, y se encuentra en Mateos 10, y vamos a estar leyendo desde el 5 en adelante, conforme el Espíritu quiera ser, se va a ser, amados, porque no somos nosotros, verdad, los que hablamos, Dios te bendiga a Dimari, Dios bendiga a Carla, Dios bendiga a Bernardo, es que tiene profeta Catiria, Dios te bendiga, mi amor, te amo mucho, Dios bendiga a Unís, y a todos, verdad, los que se siguen añadiendo, el tema, verdad, estarás tú dispuesto a ser perseguido, poderoso Dios, a causa de su nombre, Jehová, aleluya, estarás tú dispuesto a ser perseguido, o perseguida, a causa de su nombre, qué tema más fuerte, verdad, hay muchos, verdad, que van a ser como hizo Pedro, en aquel día, en aquel día, lo van a negar, aleluya, pero, nosotros tenemos que ser perseverantes, y no importando, verdad, lo que acontezca, Dios te bendiga a Yomo, qué gusto me da verte por aquí, saludos, espero que estés bien, y que el Señor, siga tratando contigo, y haga la obra que Él quiera hacer contigo, en tu vida, a causa de la persecución, vamos a leer, no sin antes hacer una oración, verdad, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, oramos al Padre, Padre, venimos delante de tu presencia, a mis rey amados, trayendo, Señor, aleluya, este refrigerio que viene de ti, a las vidas, Señor, que nos escuchan a través de este medio, Señor, yo te pido, Dios, que seas tú glorificándote, yo te pido, Dios, que seas tú alcanzando la vida, y que seas tú hablando a través de mis labios, Señor, que no haya palabra aquí, de humano, de hombre, sino palabra de tu Santo Espíritu, Señor, yo te pido, Dios, que sigas, Señor, trabajando en nuestra vida, que sigas, Señor, glorificándote de manera especial, y que hagas la obra perfecta, Señor, en cada uno de nosotros, los que estamos aquí, Dios bendiga, Helen, poderoso Jesús, y que seas tú, Señor, dándonos el verdadero significado de tu palabra, el verdadero conocimiento de ella, para andar conforme tu Santo Espíritu, para no andar, Señor, erróneos en la vida, y no cometer, Señor, faltas contra ti, Espíritu Santo de Dios, te pedimos todas estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, si alguno, verdad, no me escucha, o alguno se, no tiene, tiene interferencia, me lo dejas saber, por favor, quiero que todos, todos y cada uno de los que están ahí, reciban, verdad, esta bendición, y dice, empieza la palabra en el 5, verso 5, 10, 5, de Mateo, si tiene una Biblia, puede buscarla, dice, saludos a Catherine Morel, dice, bendición, bendición de ti, te extraño, ahora conmigo, porque estoy mal, necesito fuerza, te amo, Yadiel, mi amor, tú sabes que Dios te ama, yo voy a orar por ti, ok, el Señor va a hacer algo grande en ti, y tú sabes que si tú le pides al Señor, él cumple todo lo que tú le pidas, solamente necesita que tú seas obediente, ok, bebé, Padre, en el nombre de Jesús, te presento a Yadiel, Señor, que necesita nueva fuerza, tú sabes, Señor, Padre Santo, que Él es propósito tuyo, Señor, desde el vientre de su madre, tú lo escogiste, Padre, para hacer cosas grandes en su vida, para alcanzar a otros, Señor, yo te pido, Dios, que seas tú fortaleciendo su santo espíritu, Señor, fortalece, Señor, su espíritu, Señor, aleluya, no lo quebrante, Señor, Padre Santo, mira, Padre, dale la sabiduría, Padre, para que Él pueda, Señor, aleluya, ser obediente cada día más, Señor, y ejercer, Señor, todas las cosas que tú has puesto en sus manos, en el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido a la distancia, Señor, tú lo tocas y tú lo llenas, Señor, que Él siga adorándote, que Él siga, Señor, hablando de ti, que Él siga, Señor, haciendo, Señor, lo que tú has demandado de Él, Padre, en el nombre de Jesús, yo te lo pongo en tus manos, reconociendo que solamente seguro estará ahí, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, amén, Dios te bendiga, te amo, y a Adiel, y a tu mamá, vamos a empezar, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, y dice, a estos doce, envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de Samaritanos no entréis, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, que lindo ser Señor, porque aquí nos enseña, aleluya, que por, Él nos da instrucciones, pero Él nos dice, verdad, por dónde y en dónde tenemos que ir, a quién tenemos que ir, qué triste, verdad, que en este día de hoy, sepamos y veamos mucho, todos los días estamos viendo esas ovejas perdidas, mi alma adora Dios, de cualquier casa, poderoso Jesús, que no están siendo rescatadas, mira, el Señor le dijo a esos doce discípulos, fueron instruidos, ellos fueron capacitados, llenos del poder de Dios, Dios bendiga a Gloria, a Mabel y a Irizarry, y ellos fueron capacitados, Él los escogió, pero también los capacitó, Él le dio instrucciones, así hay muchos que Dios le está dando instrucciones y se hacen de oído soldo, qué triste, poderoso Dios, porque en aquel día Dios va a pedir cuenta, y Dios le va a decir, qué hiciste con lo que yo te puse en tus manos, qué hiciste con lo que yo demandaba de ti, no hiciste lo correcto, y muchos en aquel día se van a lamentar, pero mira, el Señor les dijo, si no ir ante las ovejas, a las ovejas perdidas, mi alma adora Dios, hay muchos que tienen temor de ir a las ovejas perdidas, que el Señor les está diciendo, vayan, vayan, y no quieren ir, y dice, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, hay muchos que este tiempo ya no están saliendo de las cuatro paredes, a decirle, el reino de los cielos se ha acercado a muchos, ¿por qué? porque tienen temor de que sean perseguidos, porque tienen temor, mi alma adora Dios, siento presencia de Dios, tienen temor, aleluya, no temor, porque el temor es para Dios, miedo, tienen el miedo de que sean perseguidos, señalados, juzgados, pero mira, mi alma adora Dios, el le dijo que fueran, ir ante las ovejas perdidas, y yendo, y yendo y predicar, el que, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se acerca cada vez más, ni más, ni más, ni más, y están durmiendo, no están ejerciendo la labor que se le ha encomendado, mi alma adora Dios, siento presencia de Dios, y el señor diciendo, vayan allí, y vayan allá, y no están haciendo caso, están siendo desobedientes, y a causa de la desobediencia, han acarreado maldición para su vida, después dicen, señor, si yo estoy caminando, pero qué pasa, no veo que hay bendición en mi vida, no está aconteciendo nada en mi vida, pero lo que pasa es, que tú estás caminando tú, pero no estás, ay, shakabashay, camda, tú estás caminando tú, pero no estás rescatando, mira, esas ovejas, las cuales dijo, ir y anunciarle que el reino de los cielos se ha acercado, mi alma adora Dios, Dios bendiga a Cristel, y Dios bendiga a Deliver, y hay que trabajar, amados, para la obra de Dios, el reino de los cielos se hace fuerte, y solamente los violentos arrebatan, poderoso Dios, aleluya, y tenemos que ir, aleluya, dice el 8, sanar, enfermo, limpiar, leproso, resucitar, muertos, aleluya, hay muchos muertos espirituales, shakaya manso, ni kaya manso, oh santo, siento presencia, hay muchos muertos espiritualmente, que están necesitando que tú, que estás capacitado, y estás ahí sentado, sin hacer nada, en esa silla, en tu casa, sin hacer nada, ya Dios te capacitó, ya Dios te escogió como su discípulo, y ahora, que tú piensas hacer con lo que Dios te entregó, mi alma adora Dios, el Señor dice, que mira, sanar, enfermo, limpiar, leproso, resucitar, muerto, no se crean que eso era nada más que para los 12 discípulos, Dios, eso fue para usted y para mí, si usted se siente capacitado, preparado, y ha sido obediente, Dios depositará los dones, shakima manso, kiba y ashaikanda, el Señor ha depositado dones especiales en tu vida, ¿por qué no los usa? ¿por qué no los usa? Aleluya, siento presencia de Dios, hay muchos muriendo al lado tuyo, y tú tienes el don para resucitar espiritualmente, y no estás haciendo nada con lo que te dice, dice el Señor, oh mi alma adora Dios, siento presencia de Dios, aleluya, oh rakaba saikanda, ukamamamansuki babababayanda, oh santo, ¿qué es esto, padre? Siento una presencia hermosa de parte de Dios, siento un fuego, oh mi alma adora Dios, si el Señor dice en su palabra, poderoso Dios que sanad los enfermos, es porque el Señor, aleluya, para este tiempo iba a poner en tus manos, ay mi alma adora Dios, oh mi alma adora Dios, siento un fuego que me está quemando, siento un fuego que me quema padre, el Señor te dice, anda, anda, mira, no está haciendo nada, no estoy viendo frutos, ay en aquel día les voy a decir, aleluya, por tus frutos vas a ser conocidos, aleluya, y no estoy viendo frutos, porque no están haciendo nada, han enterrado sus talentos, ay he dado dones especiales, oh mi alma adora Dios, aunque venga la persecución, aunque venga la persecución, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser valientes, aleluya, esto no es de cobardes, los cobardes, los cobardes, ay santo, 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 hurra, madre mío, qué lindo eres Señor, te alabamos, te bendecimos, hoy el Señor vino a decirte, activa tu valentía, activate, activate, mira, oh mi alma adora Dios, afuera hay gente que te están esperando, afuera hay muchos que se están muriendo, te dice el Señor, y yo te quiero usar a ti, que me estás, ay mi alma adora Dios, escuchando en esta hermosa madrugada, no es casualidad, que usted está mirando este video, amado, no es casualidad, mira, yo no iba a predicar, porque estaba con una guerra, ay santo, que es esto padre, una guerra fuerte, amado, he tenido batallas fuertes, he estado luchando, 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 pero mira, el Señor me dijo, oh yo te echo valiente, aleluya, vas a predicar, vas a predicar, prepárate que vas a predicar, porque necesito que hables en mi nombre, porque hay muchos que están durmiendo, oh mi alma adora Dios, saca, ay, 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 ay padre que es esto jehová me quemó ay papá que es esto me quemó santo no duermas más no duermas más el señor el señor te dice despierta tú que duerme empieza a trabajar dice el señor dice dice echar fuera que resucitar muerto echar fuera que demonios tenemos poder y autoridad para echar fuera demonios dios te bendiga cuca soto poderoso dios te amo mucho mi amor dios bendiga a todos los que siguen sintonizando dice de gracia recibisteis de gracia aleluya hemos recibido de gracia que usted recibió de gracia yo me imagino que antes de usted estar caminando los caminos usted estaba atado igual que yo aleluya y a usted vino alguien le ministró y a través de esa vida dios lo libertó aleluya porque usted tiene que dar por gracia lo que por gracia ha recibido demos por gracia lo que por gracia hemos recibido llenémonos de valentía salgamos afuera hacer la obra hay que hacer la obra el señor le está demandando de ti que tienes que trabajar para él mira no es que tú quieras o no quieras es que es una obligación del discípulo hacer la obra jehová jesús le dijo después que hizo son doce discípulos por camino de gentiles no vayáis por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritano no entré sino y ante quien ovejas perdidas poderoso dios tenemos que ir a rescatar esas ovejas que se pierden estamos viendo tanta criminalidad estamos viendo tantas cosas que están pasando amado en el mundo pero es porque mira ya no hacen guerra espiritual no son perseverantes o mi alma adora a dios aleluya día tras día hay que perseverar en el señor hay que hacerle guerra al enemigo hay que hacerle guerra a los demonios los principales las potestades hay que decirle somos hijos de un rey del león de la tribu de judá mi alma adora a dios y como somos hijos del león nosotros somos imitadores de él y hacemos todo lo que él demanda de nosotros vamos a pelear por nuestros hijos vamos a pelear por nuestra casa vamos a pelear por nuestros maridos poderoso dios vamos a pelear por nuestras bendiciones aleluya aunque venga la persecución mi alma adora a dios aleluya santo eres dios dice no os provee hay de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos ni de alforja para el camino ni de dos túnicas ni de calzado ni de bordón porque el obrero es digno de su alimento aleluya si usted está trabajando para dios no se preocupe de nada si usted está trabajando para el jefe de los jefes aleluya para rey de reyes señor de señores no te os preocupe por nada porque él es quien te va a pagar aleluya él te sustentará aleluya o mi alma adora dios aleluya porque el obrero es digno de sus alimentos aleluya el que trabaja para dios es digno aleluya de los alimentos aleluya más en cualquier ciudad o aldea donde entréis informados quien en ella sea digno y posar allí hasta que salgáis mi alma adora dios el señor va a suplir todo cuando usted salga al campo de guerra vaya con mira valentía no vaya con miedo ni temor porque eso no proviene de dios el temor no viene de dios amado temer a dios es diferente que tener temor o miedo al enemigo a los demonios a trabajar porque yo he cono he conocido mucha gente yo he conocido mucha 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 gente que dice no voy a me salí de los caminos porque cuando yo estaba fuera de ellos estaba bien pero cuando volví cuando me entregué a dios y acepté a dios en mi vida empezaron los problemas las enfermedades mentira de satanás mentira del diablo es que el enemigo aleluya quiere que usted sea medrente y esto es para valiente poderoso jesús muchos dicen no yo me salí de la iglesia porque es que mira eso era prueba tras prueba prueba tras prueba y eso es cobardía y dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía sino de poder de amor dominio propio poderoso jesús dice y al entrar en la casa saludarla y si la casa fue digna vuestra paz vendrá sobre ella más si no fuere digna vuestra paz se volverá a vosotros y si alguno nos recibiere ni oyere vuestras palabras salir de aquella casa o ciudad y sacudir que el polvo de tus pies el polvo de tus pies aleluya mi alma adora dios dice la palabra del señor que mientras tú vas verdad a un lugar y te recibe gloria a dios no te han aceptado a ti están aceptando a dios pero si esa persona no te aceptó y no te recibe sacude el pie de tu el polvo perdón de tus pies y sigue que más adelante me imagino que en otro lugar están deseosos de que llegue jesús a su casa a sus vidas una vez voy a contar este testimonio pequeño para seguir porque está bueno está bueno este mensaje este mensaje es fresco este mensaje viene de lo alto el señor quiere transformarnos instruirnos darnos instrucciones llevarnos aleluya a rescatar las almas que se están perdiendo él nos quiere usar para su gloria una vez el señor me mostraba una mujer pasando por una situación pero yo le oré a dios y le dije señor tú me llevarás en el momento indicado el señor me llevó pero antes de que el señor me llevara el señor me revelaba que la señora iba a pensar que fue que me llamaron otras personas con las que ella estaba pasando por la situación a darme queja oa decirme cualquier cosa porque ya yo le había dado a ella una palabra de parte de dios donde yo les predique en un retiro de damas a esas mujeres y el espíritu santo hizo algo precioso allí pero también el espíritu santo advirtió de que el enemigo se iba a meter a dividir y que tenían que estar unido en un mismo espíritu pues el señor me revela después al tiempo a los meses que había un problema con esta señora en sillón de rueda dios me lleva a su casa cuando yo toco la puerta que ella abre me dice te enviaron ella yo le dije me envió el espíritu santo dios me trajo vengo de parte de dios ella me dijo entra yo estaba esperando que ella me dijera que no si ella me decía que no yo me iba a ir como dice la palabra pero ella me dijo entra yo entré con la persona que me llevo cuando entré y empecé a darle una palabra que dios me dio a través de la palabra en la biblia le dije quiero darte este de este capítulo con este texto que me lo dio el señor para ti ella me dijo empezó a llorar wow amén yo sé que fue dios quien te trajo la gloria sea para dios allí dios hizo algo precioso cuando dios lo envíe vaya no importando cómo lo reciban si lo reciben bien amén y si tenemos que trabajar para dios vamos a continuar amados la gloria sea de dios siempre y dice y si alguno no os recibe le leí eso ya de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de sodoma y gomorra que para aquella ciudad ahora viene la parte donde vamos a hacer perseguido dice persecuciones venideras usted está preparado para ser perseguido jesús fue perseguido jesús fue muy perseguido desde el vientre de su madre fue perseguido mi alma dura dios dice he aquí yo es envío como a ovejas en medio de lobos cuando dice yo os envío como ovejas en medio de lobo es que nosotros vamos a ir verdad como ovejas y vamos a tratar de hablar de dar la palabra como el mando a los 12 discípulos pero no sabemos con qué nos vamos a topar yo no sé si usted le ha pasado que hay mucha gente reverde que cuando usted le habla de parte de dios te dicen cállate la boca a mí no me hables de dios no quiero saber de dios señor reprenda al diablo y señor tenga misericordia hay muchos que hasta te maldicen hay muchos que guau te tratan mal por eso es que dice que vamos a hacer que enviados como ovejas en medio de lobos poderoso jesús dios bendigo humberto dice ser pues prudentes como serpiente el señor nos manda a ser prudente si alguien viene poderoso jesús en la calle me pasó un día fui a darle un tratado un baroncito le digo que usted bendiga cuando le fui a dar el tratado me dijo a mí no me vengas a dar eso yo no creo en dios y dice como que respire yo hice mis ojos están oyendo perdón mis oídos están escuchando bien cuando el espíritu santo me dijo lo lastimaron fue herido y yo guau señor pero tú no tienes culpa en mi mente y el señor me dijo habla cuando el señor me empezó a decir esto esto y esto yo empecé a hablarle a aquel joven le dije con mucho respeto el espíritu santo me revela que eres apartado que te lastimaron en el camino el espíritu santo me dice que él te ama dios te ama él se la guardaron los ojos yo le dije puedes tomar el papelito tratado puedes leerlo y no lo botes regalas el otra persona que tal vez lo necesita él lo recibió yo me fui después bien tarde tenía que pasar por el mismo lugar no encontré el papelito tirado mira ven si eso no nos enseña no es una señal de que él tuvo por lo menos respeto de no tirar el papel él había puesto cuando yo mire en la misma esquina donde había una casa él había puesto el papel dobladito ahí en esas en esas rejas y yo digo guau señor y siempre oro por ese joven porque lo veo cada rato por casa de la mamá de Héctor Luis y digo guau señor toca ese joven está atado está atado amado porque cogen reverdía y cuando una persona está reverde porque los han maltratado en el camino paga quien no tiene que pagar paga dios y dios no tiene culpa de que un hermano ignorante sin sabiduría acribille a esas personas el trabajo que da para ganar un alma y como las acribillan y como las lastiman sin ningún temor de dios mi alma adora a dios siento presencia de dios sigamos dice y sencillos como palomas y guardados de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán yo no sé cuántos de los que están viendo han sido azotado literalmente no tiene que ser que te azotaron mi alma adora dios hay palabras que duelen y nos azotan hay cosas que duelen que tenemos que ver y presencial que nos azotan mi alma adora dios siento presencia de rey poderoso jesús muchos hemos sido azotados hemos sido lastimado lacerados aleluya y aún dice ante gobernadores y reyes seré llevados a causas de mí para dar testimonio a ellos y a los gentiles usted está dispuesto a llegar aleluya a un lugar donde el mismo espíritu nos lleve y decir aleluya poderoso jesús mi alma adora dios a los reyes a los gobernadores aleluya y decirle así te dice el señor usted está dispuesto aleluya porque tienen temor mira amado esta palabra me trae recuerdo cuando mi hija estuvo en la en el hogar la más pequeña poderoso jesús yo tenía ante aquel juez aleluya fiscal procurador abogado ante esa persona mira yo tenía que hasta vestirme de valentía de de lo que el señor me ha dado yo solamente decía señor me encomiendo a ti yo voy a entrar a esa sala pero quien hablara por mi boca serás tú y aquí yo te pondré en alto porque tú eres quien me gobierna aleluya hay muchos que son cristianos pero no se atreven en un lugar así hablar de dios porque hay hay que respetar que aquel crea que no crea no eso lo hace el enemigo para que usted no pueda ganarse esa alma para cristo y recuerdo que en una hasta la jueza dijo nosotros no nos basamos aquí en en creencias pero aquí tengo yo no sé quién le dio esa información que mamá de nayelis es servidora de dios y que es pastora y yo le iba a decir que no era pastora que era evangelista y me dijo calla calla porque hasta los impíos te van a reconocer hay muchos que no están reconocidos pero hay muchos que miran yo mismo les haré saber qué es el llamado que tú tienes cuál es tu llamado y te llamarán aunque muchos no crean por lo que yo quiero hacer en ti me ha costado lágrimas me ha costado lágrimas pero no me daré por vencida voy a seguir perseverando voy a seguir creyendo en la palabra que dios me dijo un día voy a seguir creyendo en la palabra que dios habló con mis hijos no importando lo que se levante no importando la persecución mi alma adora dios porque dios porque dios es real en nuestra vida muchas veces yo lloraba y decía donde están todos señor no los veo estoy abandonada por todo me rindo y el señor me decía ríndete ante mí yo no te dejo ni te dejaré y muchos sin saber de dónde dios me sacó me han lastimado aún con su indiferencia no es necesario que te digan una palabra lo que duele que tú antes en el mundo le hablabas aún a una vida a una persona hasta mira la palabra de calle jangueyaba con esa persona en el mundo y ahora que uno está en el señor te miren por encima el hombro porque no están de acuerdo contigo o porque no shakaya man su siente presencia de dios o porque no están de acuerdo con cosas que tal vez usted hizo mal y nos mira amados que fácil sería que venga aleluya mi alma adora dios tu hermano y te corrija en vez de estar murmurando a tus espaldas poderoso jesús o que venga tu hermano aleluya y te diga así te dice el señor recibes la palabra o no la recibas aleluya pero yo he tenido que enterarme y escuchar aleluya como personas que dicen ser amigos que aman a uno aleluya por la espalda están hablando de uno y eso duele eso es esto que dice la palabra eso son azotes aleluya literalmente espiritualmente eso nos lastima eso nos quiere y si fuera por todas esas cosas yo estuviera apartada pero mira como dice la palabra ni lo profundo nadie 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 me apartara del amor de dios ni mis hijos que es lo más que yo amo en este mundo me apartarán de él aleluya poderoso jesús aleluya por eso los encaminé desde muy niños desde muy pequeños de que se quieran desviar por otro camino me duele claro que me duele porque son mis hijos y los amo pero siempre oro por ellos siempre le hablo le digo vuélvasen al señor vuélvasen a él el tiempo está cerca el tiempo apremia avancen y conviven mira métanse de nuevo en el redil fuera de las manos de dios no somos nada fuera de las manos de dios no podemos hacer nada amados tenemos que ser valientes esto es para valientes sabrá dios cuántas personas han sido azotadas literalmente espiritualmente por otras personas que le hemos entregado confianza amor aleluya han lacerado han causado dolor en nuestro corazón por eso la palabra de dios dice cuida nuestro corazón porque de él emana la vida conforme como tú estés dentro en tu corazón tú te vas a expresar con los demás tú vas a hacer como con los demás aleluya mi almador a dios qué lindo es el señor verdad que en esta madrugada cuida de nosotros nos quiere hablar nos quiere perfeccionar nos quiere ayudar a ser mejores cada día poderoso dios nos da intrusiones mira si usted tiene algo contra su hermano vaya a él con amor con paciencia con mansedumbre y dígale pasó esto y esto y esto amado y creo que tú eres mi hermano que no deberíamos de estar así y si usted le pide perdón pídale perdón amado usted va usted no va a perder nada hay mucho yo no le he hecho nada yo no le he hecho nada no importa yo no le he hecho nada mucho y he tenido que pedir perdón he tenido que humillarme aleluya porque dios me dice ve y yo obedezco porque cuando usted perdona poderoso dios mira yo no sé a quién dios le está hablando de esto no era aquí vamos a hablar pero el señor se metió por aquí y yo obedezco y yo hablo y yo hablo y yo hablo y yo hablo lo que dios me manda y cuando usted perdona nosotros somos libres somos podemos adorar libremente a dios podemos ofrendar libremente a dios podemos aleluya seguir siendo transformado el odio el rencor no nos lleva a nada bueno amados a nada bueno a nada nosotros somos aleluya hijos del que perdono todas todas y cada uno de nuestras faltas el que el que dio su hijo por nosotros aleluya vamos a continuar amados dice y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles vamos a ser llevados no importa si usted no cometió ninguna falta vamos a ir a los lugares donde dios quiera que nosotros vayamos porque es que mira vamos a tener que dar testimonios a todos mira muchas veces yo he sentido dolor no quiero ir al médico y hasta que sigo y sigo oro me ahonjo y todo pero sigue algo verdad inquietándome el espíritu santo hasta que yo llego cuando yo llego al lugar es que dios tenía que darle una palabra una persona que estaba en ese lugar mi alma dura dios siento presencia del rey dice más cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar aunque te entreguen no te preocupes vuelvo y repito esto me acuerda cuando yo iba a la corte para lo de mi hija allí el señor me daba palabras y yo me quedaba sorprendida yo decía a veces en mi mente de aquí me van a votar me van a decir señora usted vino a predicarnos aquí o algo pero el señor le enmudecía a todos y yo podía hablar de lo que dios quería que yo hablara hasta la trabajadora social me dijo un día tú que has pasado por esta prueba y te veo con tanta paz me gustaría que fueras conmigo a una charla para que aconseje a las madres poderoso Jesús que lindo es el señor verdad cuando el señor nos quiere usar nos quiere usar nos usa aleluya para gloria de su nombre dice porque no soy vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que lindo es el señor poderoso dios que habla en vosotros el espíritu de nuestro padre habla en nosotros el hermano entregará mira lo que dice aquí que triste verdad entregará al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres eso eso lo estamos viviendo hay muchos hijos que se levantan contra sus padres muchas veces son lastimados los padres por sus hijos los maltratan los golpean muchas veces los matan vamos a orar mucho por la juventud el enemigo los tiene cegados confundidos están siendo usados por el enemigo mira lo que dice aquí y los harán morir y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevera hasta el fin este será salvo poderoso dios tenemos que aferrarnos cada día más a dios que triste es ver muchas veces las noticias padre mató a hijo hijo mató a padre o hijo mató a madre o madre o madre mató a hijo o lo maltrató wow eso duele eso eso hace consternarse a uno que triste verdad pero por eso el señor nos manda a ser perseverantes hasta el fin para que seamos salvos cuando os persigan mira lo que dice en esta ciudad huida a la otra porque de cierto os digo que no acabaréis de recoger todas las ciudades de israel antes que venga el hijo del hombre el señor no ha terminado contigo el señor lo va a enviar a usted a diferentes ciudades porque el señor lo quiere usar mi alma adora a dios dice el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor no somos más que el maestro ni más que nuestro señor basta al discípulo ser como su maestro somos imitadores somos imitadores no somos más somos como el maestro aleluya y al siervo como su señor somos como el señor si al padre de familia llamaron verse aleluya cuanto más a los de la casa a los de su casa nosotros somos de dios y por ser hijos de él nos llamarán y nos harán cosas conforme e iguales a las que le hacían a jesús mi alma adora a dios le llamaban verse ahora vamos a una parte importante yo espero que no sea yo muy gravosa yo lo que quiero es que en esta noche aprendamos a discernir a ver las cosas espirituales que están aconteciendo que a veces por falta de perseverancia no en la oración en el ayuno no podemos ver ni identificar dice a quien se debe temer a quien usted le teme este es el número 26 número 26 dice así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto ni oculto que no haya de saberse aleluya nada está oculto que el señor todo lo va a revelar todo lo va a sacar a la luz lo dice la palabra los que os digo en tiniebla decirlo en la luz y lo que oís al oído proclamarlo desde las azoteas y no temáis a los que matan el cuerpo más el alma no puede matar no pueden matar los que matan el cuerpo no pueden matar nuestra alma gloria a dios temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno wow tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor amados porque solo uno si nosotros no nos apercibimos y no somos prudentes puede matar nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno las personas piensan que no es real el infierno pero el infierno es real amados el infierno es real compartan este video inviten a un amigo tal vez a esta hora hay otros igual que ustedes necesitando una palabra y también en su muro tal vez mañana cuando ellos vean déjame ver este video ellos pueden también ser bendecidos amén y dice no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro padre pues aun vuestros cabellos están todos contados wow usted yo creo que ni usted mismo sabe cuantos cabellos tienen en su cabeza pero hay uno que todo lo sabe hay uno que sabe todo de nosotros que nos podemos encubrir podemos hacer lo que y todo él lo conoce amén dice así que no temáis más vales vosotros que muchos pajarillos a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre hay muchos que se abochonan y se avergüenzan de confesar que son unos hijos de Dios que son siervos de Dios no te avergüences de decir lo que tú eres no te avergüences hay muchas veces que se encuentran amigos con los que jangueaban tal vez antes y para que no se lo busquen o algo no le dicen no ya yo por quererse consagrar con el hombre reciben las cosas y no son tan valientes decirles no ya yo no hago eso yo soy hijo de Dios yo soy hija de rey aleluya mi alma adora a Dios mira amado yo antes era tremendita mi alma adora a Dios pero Dios me rescato del lodo cenaboso yo antes era pelionera yo antes bebía fumaba hacía cuantas cosas no respetaba era rebelde era bueno me dio depresiones traté de quitarme mi vida que yo no hice pero Dios me rescato Dios me rescato y le doy la gloria y le doy la honra a él porque él es merecedor de ella siempre y no y no me arrepiento cada vez que estoy hablando con personas que están llenas de problemas de situaciones digo wow señor gracias es más levanto mi mano al cielo y le doy gracias y gloria gracias señor porque me rescataste si yo no estuviera ahora mismo en ti donde yo estuviera padre miro los lugares donde yo pudiera estar y ato y reprendo ato y reprendo en el nombre de Jesús yo si quiero llegar a esos lugares pero a rescatar vidas a dar por gracia lo que dice la palabra y por todo el mundo hablar sus palabras predicar su evangelio hay muchas almas que se están perdiendo pero mira yo no soy la única que predico esto hay mucha gente que Dios los usa a hablarnos a darnos palabras a decirnos mira camina camina eh ve y rescate a fulano a perencejo hace poco wow le doy mi pésame a la familia de mi querido amigo y amigo de mi esposo Héctor eh hace poco nos mataron un amigo que nos ha dolido mucho un amigo que hace tiempo nos visitaba cuando teníamos la iglesia como yo lo conocí a él fue él estaba pasando una depresión y escribió algo en el Facebook y yo me metí por el inbox y le dije Dios te ama te espero en la iglesia y él llegó allí y se convirtió a Dios pero se apartó de Dios y una semana antes de que mataran a nuestro amigo Juano que muchos lo conocen yo estuve hablando con él y él nos dijo que si estábamos en la iglesia todavía a Héctor Luis y a mí y yo le dije de ahí no nos sacará nadie sin Cristo no somos nada y lo aconsejé y le hablé de parte de Dios y me dijo bústame por el Facebook Juan de ahí con usted a la iglesia y vinieron y le arrebataron su vida un joven que no se metía con nadie tal vez se bebió una cerveza pero no era problemático un joven también que tenía su como mi hijo era como si tenía 30 años como 15 era una persona inocente ignorante todavía y eso nos ha dolido y así como él hay muchos que están esperando que vayan y le digan cuánto Dios los ama para que su alma no se pierda y tengan vida eterna aleluya tenemos que trabajar para Dios que Dios Dios te bendiga tenemos que seguir trabajando para Dios no podemos dejar que el enemigo tome ventajas él está tomando ventajas él no duerme amado Dios te bendiga Mongo mi cuñado a Pablo también Dios lo bendiga y nosotros estamos durmiendo de manos cruzadas no estamos haciendo nada mira hagan tratado mira pónganse de acuerdo dos dice donde dos estuvieran de acuerdo o más ahí yo estaré si aquel no quiere hacerlo háblale a otro hasta que uno se active y vayan de dos en dos mira Dios te bendiga te invito a la iglesia a mi iglesia queda en tal sitio y si queda lejos y él no puede ir recomiéndele otra iglesia muchas veces a mí me preguntan que iglesia en el pueblo hay muchas iglesias en el pueblo de personas que yo amo y yo conozco les digo vayan a la de cristian torren el pastor vayan a la de dorca poderoso Dios pero no dejen de ir y congregarse y no dejen de ir a buscar presencia de Dios o a la de felita en Corea aleluya hay muchas iglesias no hay excusa no hay excusa pero el enemigo los tiene confundidos los tiene cegado mi alma adora Dios tenemos que mira el tiempo apremia amado cada vez vemos más y más y más cosas que están aconteciendo en el mundo espiritual hay más unidad señor padre aleluya los demonios están más unidos ahora mismo que los mismos hijos de Dios mi alma adora Dios y ya eso tiene que acabar ya eso tiene que terminar poderoso Dios vamos a seguir leyendo dice así así que no temáis más valen vosotros que muchos pajarillos yo leí eso perdonen vamos a nos quedamos de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos si nosotros confesamos a Dios verdad también nosotros seremos que confesados delante de su padre aleluya de parte delante de Dios y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos me imagino que en ese momento cuando Pedro negó a Jesús tres veces aleluya el padre que todo lo ve lo negó porque estaba negando a su hijo a su hijo que no tenía pecado a su hijo que iba a dar la vida por por todos tuvo que tal vez pedir perdón arrepentimiento es lo que quiere Dios arrepentimiento genuino mi alma adora a Dios siento presencia de Dios ya nadie quiere predicar arrepentimiento perdón aleluya ya todo lo que se predica es Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir ahorita yo escuchaba a mi esposo predicar mientras él predicaba yo estaba en una batalla una guerra fuerte cuando él terminó él me preguntó que me pasaba yo le dije nada estoy bien el señor está en el control y yo lo escuchaba predicar y yo decía wow ya no se predica el verdadero evangelio ya no se predica que hay que arrepentirse ya no se predica poderoso jesús que si no venimos a los pies de cristo y antes de que él venga nos podemos perder aleluya que si no cuidamos nuestra salvación por en un momento un abrirse al de ojo podemos perder nuestra salvación amados si no estamos perseverando si no estamos parados nuestros pies en la brecha mira muchos no han creído en nosotros pero que nos importa muchos no nos aman como dicen amando pero que no que nos puede importar eso a nosotros nosotros tenemos que seguir siendo fiel a uno a dios que nos besen como juda pero tenemos que seguir porque juda juda fue quien llevó a jesús a su propósito fue quien lo entregó aleluya que nos entreguen para que el propósito de dios se cumpla en nuestra vida mi alma adora dios que nos entreguen que nos persigan que nos escupan que nos laceren que nos vituperen a causa de su nombre aleluya mi alma adora dios que lindo es el señor no estamos solos él nos ayudará él estará con nosotros para que queremos un hombre al lado después que tengamos la presencia de dios la esencia de dios la gracia que no todo el mundo carga la gracia de dios que cuando vayan el espíritu santo de testimonio de ti que cuando digan pero a esa mujer la acribillaron ahora mismo y ya estaban diciendo esa vida que la acribilló a un pedro cuando fueron a entregar a jesús aquel soldado le cortó la oreja y jesús lo regañó que hizo jesús no lo dejó ahí desangrándose jesús sabía que fue defendiéndolo pedro que lo hizo pero que equivocado estaba pedro eso no era lo que quería jehová violencia no agresión no compasión no importando que lo fueran entregar él se compadeció y restauró la oreja de aquel soldado mi alma adora dios y muchos hoy no han entendido el verdadero amor de dios el verdadero evangelio de dios aquel está pecando pues déjame sacarle el pecado a la luz déjame delante de todos en un altar pararme y señalarle y decirle tú estás en pecado mentira del diablo eso es lo que va a hacer tal vez alejar a esa vida si usted lo llama a capítulo lo siente y le dice señor me está revelando esto de ti y como hermano tuyo que te amo te quiero decir algo te tienes que arreglar porque yo no quiero yo no quiero que te pierdas porque te amo no seamos hipócritas hay muchos hipócritas en los altares que el señor se encargará de sacarlos mi alma adora a dios ya no hay amor pero lo que no saben es que en apocalipsis dice por cuanto has dejado tu primer amor te quitaré el candelero mi alma adora a dios mira te será quitado el candelero te será quitado el candelero mi alma adora a dios que lindo es el señor oh espíritu santo mira amado mira lo que dice en el 34 no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de la casa casi siempre nuestros enemigos se hacen los de la casa pero esas son las luchas esas son las pruebas esas son las batallas el que ama a padre o madre más que a mí a quien usted ama a quien usted adora más porque no podemos adorar ni a hijo ni a nadie adoramos a uno y yo veo mucha gente que a veces dice que mucho yo te adoro no dice que no adorarás ni a imágenes a nadie adoramos al padre tampoco podemos amar más al hombre al hijo al padre a nadie porque no seremos dignos de él y lo dice la palabra dice no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí el que toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que no toma perdón si usted no toma su cruz y sigue en pos de Dios tú no eres digno de ser hijo de Dios no somos dignos de Dios aleluya tenemos que seguir en pos de Dios que nuestra cruz aunque nos pese pedimos fuerza que renueva fuerza cada mañana Señor estamos cansados nos pesa esta cruz y Dios nos va a ayudar nos va a dar las fuerzas necesarias amén dice el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida a causa de mí la hallará qué lindo es el Señor gloria a Dios mira estamos terminando amado el que a vosotros recibe a mí me recibe el que te recibe a ti está recibiendo a Dios el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa nosotros tenemos que trabajar juntos en armonía amándonos a otros no podemos seguir dejando que el enemigo tome ventaja hermanos no nosotros tenemos que ser sabios prudentes en todo tiempo tenemos que amarnos unos a otros la palabra de Dios es clara amado él no está de acuerdo que tú estés hablando atrás de tus hermanos que tú los estés vituperando que tú los estés lacerando azotando él quiere amor unidad sin hipocresía al señor no le gusta nada hipócrita mira cuando tal vez no lo dijo pero cuando vino juda y lo besó en su mejilla le dijo así así tú me entregas imagino que lo que le quiso decir después que me entrega me viene a dar un beso hipócrita pero no se lo dijo que a nosotros tampoco nos salgan palabras las personas solas se darán cuenta de lo que usted le quiere decir con el silencio el silencio puede más que mil palabras amado yo he aprendido a callar el que calla otorga yo he aprendido a callar y mira que me llegan cosas a mis oídos personas que que le dicen cosas y vienen mira dios lo bendiga que dios lo bendiga que dios lo bendiga porque que yo voy a hacer pagar mal con mal dios no me mando a pagar mal con mal dios nos mando a pagar mal con bien hay muchos cristianos que están pidiéndole mal a dios ah que el me hizo esto señor postralo en una cama no dios no dios no quiere matar a nadie dios quiere salvar vida el único que no tiene perdón es el que blasfema contra el espíritu santo es aquel que se levantó contra ti amado déjaselo al señor porque si usted se lo deja a dios es mejor porque dice que dele su venganza que el es quien paga no quiere usted hacer venganza nosotros no somos dios nosotros somos hijos de rey y como hijos tenemos que comportarnos como él nos dice como él nos estipula en la palabra no nos vamos por encima de la ley porque somos transgresores y transgresores somos violadores de la ley mira dice en la hipocresía es una forma mira esto apocalipsis 2 9 2 9 mira lo que dice yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sino sinagoga de sataná no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré que la corona de la vida seamos fiel hasta la muerte y él y él nos dará la corona de la vida dice el que tenga oído oiga oiga lo que el espíritu dice a las iglesias y el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda si salemos vencedores no vamos a sufrir el daño de la muerte segunda aleluya que lindo es Dios a mí me gusta mucho cuando hablan las iglesias de apocalipsis porque el señor le hablaba lo que él tenía contra ellos los corregía le daba la salida para que ellos pudieran arreglarse y así él hace con nosotros como iglesia él nos dice mira voy a leerle este que dice escribe el ángel de la iglesia en Efeso el que tiene las siete estrellas es en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto le voy a poner este para que ustedes vean lo que yo le estoy diciendo yo conozco tus obras así el señor le estará diciendo yo conozco las obras de Areli y tu guardo trabajo y paciencia también conozco tu trabajo y tu paciencia me pongo de ejemplo yo no voy a poner de ejemplo a ninguno porque no quiero malos entendidos y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado altamente por amor de mi nombre y no has desmayado ahora va a lo bueno el señor ve todo lo que tiene viste que maravilloso todo lo hermoso el vio que mira tenían buenas obras buen trabajo paciencia que no soportaban a los malos que habían sufrido que no soportaban y hallado a los mentirosos a los apóstoles que no son apóstoles arduamente hay muchos trabajando arduamente para Dios pero ahí va aquí va pero tengo contra ti así nos dirá el señor nos dice pero tengo contra ti hay muchos trabajando arduamente como dice aquí hay muchos que le está malo que aquel peco si porque si creen que aquel peco o le llega un rumor que aquel peco ya lo quieren yo creo que ellos quisieran ser Dios ahí mismo para tirarlo rápido para el infierno como si ellos no tuvieran la oportunidad Dios mío yo lo he visto yo lo he podido ver a persuadirlo yo lo he podido discernir en la vida mira amado le voy a dar un testimonio perdonen que hable esto yo estaba en esos días decidí ponerme un pantalón porque iba a una cita con mi suegra y era bien temprano a 5 de la mañana y hacía mucho frío me puse el pantalón sin ninguna malicia y Dios me los quitó Dios sabe porque yo los estaba usando a mi Dios me quitó eso si Dios no se lo ha quitado a otro pues amén pero Dios a mi me cambió me quitó muchas cosas que yo le daba los elogios y y la gloria y todo eso esas cosas estamos mi sobra y yo en Burlington comprando unas cosas que salimos de la cita estoy comprando la ropa de llevarnos al viaje mi amado esposo y yo tengo una camisa de guerra en las manos y se asoma esta señora con sus faldas acá abajo a a los tobillos que tampoco no molesta gloria a Dios si Dios los verdad ha trabajado en sus vidas así y viene esta señora ay que bonita esa camisa donde están que yo quiero una y yo por aquel lado pero yo vi aquella mirada de aquella señora cuando ella me dice esa camisa es para ti yo le dije si te voy por un viaje mi esposo va a predicar en una campaña ella hizo me miró desde la punta del dedo gordo hasta arriba hizo y dice si yo soy evangelista del señor mi esposo es evangelista su esposo es pastor no evangelista mira amado eso no es de Dios porque usted tiene que mirar hacia una persona porque tengo un pantalón si el espíritu santo es el que cambia el espíritu santo es el que transforma ahora mismo a veces si yo voy con mi esposo ahora mismo al monte en ese monte hace frío en ese monte hay araña en ese monte hay cosas hay hasta mira mosquitos lo que sea y me pongo un pantalón y estoy llorando y yo me voy a perder por ponerme un pantalón amado la santidad la santidad es tener tu corazón limpio hay mucha gente que es tan erróneo en cuanto a la santidad Dios a mi me cambió gloria a Dios porque mira mi pantalla me pongo pero es porque Dios me las quitó porque yo siempre hay me veo fea sin pantalla tan bella que me veo con pantalla el Señor me dijo no tu hermosura te la di yo no unas pantallas y siempre le echaba a mi hermosura unas pantallas y Dios me dijo no me lo quitó y gloria a Dios y lo respeto y lo obedezco pero hay gente que porque aquella persona tiene unas pantallas mira Dios usa los que quiera usa un burro una burro para hablarle mira no ves el ángel ahí al frente mira amado yo conozco gente con los pelos llenitos de cana jóvenes yo tengo mis canitas por aquí jóvenes las faldas acá abajo y la lengua así de larga que triste es eso muy triste las apariencias engañan todo lo que brilla no es oro amado y dicen que la lengua es un miembro tan pequeño que no tiene hueso ni nada pero enciende un bosque entero mira desprestigian a todos los hermanos hablan de todos ay te enteraste esto y lo otro que me importa a mi eso háblame de Dios algo que me edifique y eso no me edifica mas sin embargo tu ves una persona y no estoy diciendo que estoy apoyando eso ni nada Dios es quien transforma Dios es quien hace Dios hace como quiera una persona viene tu lo ves con dos o tres destellitos su pelo bien pintadito sus taquitos su pantalón que tal vez no se marca el cuerpo porque también tenemos que ser prudentes no podemos estar exhibiéndonos ni enseñando provocando ni nada porque hay muchas personas que están tratando de la lujuria de sus ojos están tratando verdad con eso y tenemos que ser de bendición no de perdición a nadie eso si yo lo entiendo la casa de Dios se respeta pero entonces viene esta persona ah Relly Dios te bendiga mira tu me dejas orar por ti y yo digo wow este se dio de cuenta que yo estaba pasando una necesidad de oración gloria a Dios y entonces aquel que tiene la falda por acá no se dio de cuenta porque lo que está pendiente es al bochinche y aquel lo que está pendiente es a la vida ajena y no se dio de cuenta que yo estaba pasando una situación pero vino aquella con un pantalón maquillado y todo y me dice que si puede orar por mi porque mira necesito orar te puedo dar un abrazo a Relly wow mira amado tengan cuenta en el cielo van a ver sorpresas tengan cuenta dejen de estar juzgando y dejen de estar diciendo que si esto que si lo otro el Espíritu Santo es quien trabaja que si quítate o ponte no manden a nadie a quitarse nada porque si la persona le hace caso va a ser porque usted le dijo no porque el Espíritu Santo trabajó en ello si Dios te quita algo te lo quitó y punto tú no te lo vuelves a poner pero cuando lo haces para agradar a un hombre mira nadie se quite nada porque se lo diga a nadie eso no es ninguna doctrina son doctrinas de hombre aquí en la palabra de Dios explíqueme dice que la mujer no se pondrá ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer y dice que que iba a ser la ropa de hombre y que iba a ser la de mujer dice aquí los trajes de las faldas son para las mujeres y los pantalones para los hombres digame usted yo más bien una vez orando le pregunté al Señor y eso fue lo que Él me reveló a mí hay mujeres que están atadas con espíritu que es triste tenemos que orar por ellos lesbianas homosexuales que se visten con ropa de mujer se ponen brasieres se ponen este trajes se ponen cosas mira amado Dios no va a mandar a nadie por infierno por un mago por un pantalón si usted no se lo está poniendo para seducir a nadie el Señor me lo quitó porque antes yo me lo ponía bien ajustado bien apretado y si no era así no me lo ponía y era bien tremendita por eso Dios me lo quitó porque eso me corrompía eso me llevaba a hacer cosas indebidas eso yo lo hacía como que ay mira me está mirando aquí y me paraba si por eso Dios me los quitó que Dios me quería pura para él tapada mira amado el que cambia es el espíritu santo yo tengo una página en whatsapp y yo sé que muchas personas no estuvieron de acuerdo porque venían siempre a hablarme de ropa que si esto que si lo otro que si taco que si esto y yo le dije no esta página yo la creé y soy la administradora de ella en whatsapp y lo que yo diga lo van a hacer conforme como yo diga si no las voy a tener que sacar porque no me van a estar hiriendo ni lastimando a nadie esta página se hizo con el fin para eso ellos tienen sus pastores cada persona que está ahí tiene su iglesia tiene su pastor y tiene al espíritu santo el espíritu santo es que nos redargulle y nos deja sentir las cosas que están mal y bien y sin santidad nadie verá al señor pero no la santidad la santidad primera es esté bien con tu hermano porque hay muchos que se visten con la copa por acá abajo tapado el cuello es más si los dejan se dejan nada más que los ojos por fuera pero y los pelos aca largo y llenos de canito pero están mal con su hermano están mal hasta con su propio sí están mal con mira odian y todo tienen rencor en su corazón esa no es la santidad verdadera ser santo como yo lo fui dice el señor ser santo como yo lo fui entonces que el dio amor compasión esa es la verdadera santidad ser santo como el lo fue que no tengamos pecado que nos llevemos bien todos que no discriminemos mi alma adora a Dios el aborrece el pecado tenemos que entender que lo que el aborrece es el pecado donde dice aquí en la palabra que usted ponerse un pantalón es un pecado tenemos que aprender tenemos que aprender a estudiar nosotros mismos y pedirle revelación interpretación de la palabra correcta a Dios para eso tenemos que tener una verdadera mi alma adora a Dios siento presencia de Dios relación con Dios donde nos va a revelar a nosotros quien quiere hacer en tu vida quien quiere cambiar en tu vida no la cambia el hombre el hombre no puede cambiar a nadie amado eso es imposible a mi mi esposo no me puede cambiar a mi me puede cambiar Dios Dios lo puede usar a él para mordiarme a mi y a mi para mordiarlo a él pero él no me va a cambiar lo hace aquel si por el hombre fuera si por el hombre fuera amado yo estuviera perdida en el mundo todavía porque el hombre lo que me hacía era coger coraje rebeldía rencor yo doy yo doy yo doy yo doy y no recibo nada maltrato esto lo otro yo me hubiera convertido en un monstruo en un mismo monstruo me hubiera convertido yo fuera la mujer más mala del mundo no tuviera compasión ni amor para nadie pero que lindo que llegó uno que se llama Cristo que me salvó que me limpió que sanó mis heridas y así mira así está todavía quitando dándome forma todavía el Señor me está mira quitando todo todo me lo está quitando todavía hay cositas que a mí no me agradan y yo le digo Señor quítame esto no me agrada no es de mi agrado Señor te lo pido quítamelo por favor y cuando acontece algo y yo veo wow esa soy yo me pongo contenta porque veo que Dios está trabajando en mi vida y digo gracias Señor porque me escuchaste me estoy dando cuenta que tú estás haciendo un trabajo tan perfecto en mi vida eso es lo que Dios demanda compasión amor que trabajemos y que estemos dispuestos a todo por él es más dar nuestra vida por él cuánta gente por no negar a Dios los decapitan usted está dispuesto a eso mucha gente no están dispuestos a negar a Dios y los matan usted está dispuesto a eso usted va a decir no 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 yo no conozco a Dios yo no soy hija de ese si porque hay muchos que se atreven a hacerlo el Señor hoy viene a decirte te he dado instrucciones vamos a terminar voy a hacer una oración y voy a ver por qué vamos a orar el Señor hoy viene a decirte quiero que trabajes quiero que pongas en práctica lo que activa esos dones que yo he puesto en tus manos amén vamos a orar Padre vengo delante de tu presencia mi rey amado dándote gloria dándote honras anticipadas a ti Padre Espíritu Santo de Dios que seas tú Señor redargullendo a cada uno de los oyentes a cada uno de las vidas Señor para que ellos puedan alcanzar la transformación perfecta porque tú no quieres ser perfecto como tú lo eres Padre yo te pido Dios que seas tú dando espíritu de valentía Jehová que seas tú activando los dones que tú has puesto en la vida para que puedan ir a los lugares Señor donde está la necesidad gracias Señor por tu palabra te damos la gloria y te damos la honra a ti Señor y el honor porque sin ti nada somos Señor nada podemos hacer fuera de ti y te damos gloria amén bueno amado vamos a cantar una alabanza vamos a cantar una alabanza amado cuando cantemos esta alabanza vamos también a orar te amo mucho Xiomara Xiomara Marrero mi amiguita yo la amo mucho Xiomara Dios bendiga ya que en arroyo a los que quedan aquí verdad bueno vamos a cantar déjame ver déjame ver que voy a cantar quiero cantar una alabanza vamos a cantar tu fidelidad porque el Señor es fiel cantar tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad dígale al Señor quiero llenar tu trono de alabanza quiero llenar tu trono de adoración quiero adorar postrada en tu presencia y proclamarte Señor amado estamos contentos ya el jueves salimos a Miami mi amado esposo y yo tres días de campaña donde se ha querido levantar el enemigo pero la gloria son de Dios seguimos en victoria Dios nos ha bendecido luego yo me imagino que esto es Luis compartirá con ustedes la bendición de Dios el Señor ha sido más que bueno estamos en victoria Dios ha seguido abriendo puertas las promesas de Dios se están cumpliendo una tras otra vamos para Miami para la iglesia de los pastores Fran de la Rosa y Magal la gorión razón de Dios y creo que vamos a estar en agosto si Dios lo permite ya la pastora está haciendo los arreglos vamos a estar en Brooklyn si Dios permite en agosto y sé que así sucesivamente el Señor seguirá llevándonos donde quiera que vayamos y abriendo las puertas que Él tenga que abrir nosotros solamente oramos y obedecemos y vamos a donde Dios nos quiera llevar espero que si Lian y que puedas ir me dijo también un varón que iba a ir Lewis esperamos en Dios que también vaya todos los que sean le voy a dar la dirección por aquí este todos los que sean de Miami Florida verdad los vamos a estar conociendo queremos conocer a tanta gente que sé que nos aprecian y nos aman mucho aún sin conocernos la dirección es 183 n e 8 street st cambert dr homestead florida 33030 amén este bendiga santiago pues catering si Dios permite ore mucho para que sea el señor sufriendo todo ya estamos hablando con la pastora hasta hasta ahora va a ser para el mes de agosto para Brooklyn así sea y nos han invitado a otros lugares más pero pues el señor sé que lo hará sabemos que Dios lo hará pueden compartir verdad en mi portada de mi facebook está toda la información verdad de la iglesia se llama iglesia cristiana fuente de vida noches proféticas los días 3 4 a las 7 y media pm y el domingo 5 será las 9 y media de la mañana y compartan ese flyer en su muro verdad tal vez hay personas que ustedes conozcan en su facebook cerca del lugar y puedan llegar a gozarse y a y a recibir la bendición que Dios tiene para las personas verdad vamos a vamos a orar por la hermana ya aquí arroyo por sanidad si omara pronto el sueño que tú tuviste se va a ser realidad ese lugar el señor nos lo va a entregar y tú vas a ser partícipe si omara de ese lugar amén vamos a orar por ya aquí arroyo padre vengo delante de tu presencia mi rey amado presentándote allá aquí señor tú conoces lo que lo aqueja señor mira padre posa tus manos sanadoras sobre su cuerpo señor oh espíritu santo de dios quita toda dolencia todo quebranto señor seas tú restaurando jehová oh espíritu santo de dios para ti no es imposible oh espíritu santo derrama aceite ahora fresco sobre su cuerpo que seas tú quitando quitando lo que no es tuyo de su cuerpo en el nombre poderoso de jesús te lo pedimos señor glorifícate padre de una manera especial en esta hora aleluya ahora espíritu santo de dios humildemente te lo pido señor y con respeto haz la obra señor como solamente tú la sabes hacer a la distancia quita toda dolencia te pido por el hermana por la hermana la hermana de bernardo señor por su salud señor espíritu santo haz las obras milagros señor que entiendan señor que cuando pedimos y clamamos a ti tú respondes señor aleluya oh espíritu santo de dios te pido por cada uno de mis hermanos que se dieron cita en esta madrugada señor y por todos aquellos señor y cada uno de los que van a ver este video más adelante señor también te pido por ello aún sabiendo que no están aquí señor tú los conoces mejor que yo te pido padre que seas tú haciendo la obra en cada uno de nosotros voy a cantar una alabanza mi alma adora dios para así ser despedido porque tengo ayuno a las seis del que se quiere unir es por la familia en el whatsapp con mis chicas del whatsapp hace un día que no podía estar con ella pues porque mi teléfono está portado y no tengo internet pero pues estoy cogiendo este internet ahora de la table de mi esposo ya que él no está aquí se fue a retirar con Michael para el monte ya que tenemos compromiso oré mucho por él para que se lo siga usando para gloria honra de su nombre y vamos a estar orando por las familias mañana y ayunando de 6 a 1 de la tarde el que se quiere unir aunque no esté en el grupo vamos a unirnos todos porque eso es lo que el señor quiere que nos unamos un mismo espíritu un mismo sentir vamos a cantar otra alabanza para ser despedido señor te presento a Catery Morel y su familia señor padre tú no te equivocas señor tú me estabas inquietando fuertemente de que hiciera este ayuno mañana mañana ahorita señor por la familia por los hijos por los esposos porque el enemigo se ha levantado como león a querer derribar los matrimonios destruirlos también a querer ponerle en contienda a los hijos con los padres como ahorita hablaba tu palabra pero tú señor que todo lo puede señor declaro señor que tú haces la obra en la familia de Catery y en su vida grande en gran manera padre en el nombre poderoso de jesús amén bueno la que me quiera la que se quiera unir al grupo verdad del whatsapp puede escribirme dios bendiga normal y la que se quiera unir al grupo verdad del whatsapp me puede escribir por messenger y me envía su número de teléfono para yo agregarla al grupo se llama ungidas de cristo sabemos como 42 mujeres oramos intercedemos una por la otra llevamos yo llevo un tiempito y me duele y me entristece verdad que no he podido meterme como yo me metía antes que cantábamos que hacíamos muchas cosas pero hay otras que se quedan a cargo que tienen por lo menos su internet todo el tiempo no como yo que cojo wifi y todo eso en lo que puedo conectar mi celular pero nos gozamos nos ayudamos una otra no hay contienda ahí no hay división ahí no hay nada ahí hay amor comprensión cuando le pasa algo una nos duele a nosotros y así para eso está ese grupo creado amén vamos a cantar esta alabanza que dice ay dios que dice vamos a cantar ay dios mío esta alabanza me encanta tanto y siempre se me olvidar la letra poderoso merecedor de alabanza que siendo yo un pecador nos gatimos un linaje para morir en la cruz merecedor de alabanza por los siglos mi jesús que lindo es el señor el día que no le alabo el arma se me entristece santo pues donde no hay alabanza se no puede estar presente un sacrificio tan grande no puede pasar por alto tres veces le digo santo aunque crean que estoy loca el día que no le alabo el alma se me entristece pues donde no hay alabanza se no puede estar presente un sacrificio tan grande no puede pasar por alto tres veces le digo santo aunque crean que estoy loca santo 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 que lindo es el señor el día que no le alabo el día que no le alabo el alma se me entristece amado el que no tenga cd tenemos otras copias que tuvimos que sacar más copias ya que se habían terminado el que no tenga cd puede encargarlo por inbox y yo le dejo saber verdad como puede hacer para recibir su cd el costo son 10 dólares por paper son 12 porque cobran 2 dólares extra el envío son 6 que serían 18 y 16 el envío hay personas que piden 2 que piden 3 hemos mandado a panamá hemos mandado a santo domingo hemos mandado a muchos sitios y debemos unos cd los cuales trataremos de mañana antes de ir para el viaje llevarlos al correo queremos ser lo más responsable pero hemos estado bien cargado con muchas cosas y no es que no se los vamos a mandar ni que hemos cogido el dinero y no vamos a mandarlo mira Dios nos libre vamos a estar mandando esos cd mañana con el favor de dios y el que no tenga su cd y lo quiera se llama el principio de un largo camino yo sé que muchos ya lo tienen pero hay otros que no lo tienen hay muchos que me dijeron para la segunda ronda yo quiero el mío este es el cd el principio largo camino y vienen once alabanzas de esto el luis hace poco estuvo que lo entrevistaron por una radio en Argentina el señor ha abierto muchas puertas la gloria sea para dios ese cd sé que va a ministrar su vida porque ese cd es inspirado por el espíritu santo y sé que ese cd parte de lo que estor luis canta fueron cosas que él tuvo que vivir verdad el guerrero herido wow el guerrero herido y otras canciones más que yo sé que fueron cosas que él vivió espiritualmente y yo sé que le va a ayudar a ustedes que les va a ministrar en gran manera y el que lo tiene yo sé que se lo está disfrutando y ha sido de bendición gracias por cooperar con nosotros verdad nos gustaría regalar los cd pero verdad este eso tiene un dinero para poder sacar más copias que si los vendemos volvemos y sacamos más y es costoso nos gustaría verdad poder hacerlo pero yo sé que el señor los va a bendecir en gran manera y Dios te bendiga a Julie te amamos mucho y y y y el cd pues está ahí en su disposición no sacamos muchas copias pues porque pues el presupuesto pero sacamos algunas nos vamos a llevar algunas para el viaje también para si alguien quiere allá verdad aprovechamos y así podemos seguir verdad volviendo a traer a sacar más y más copias para seguir verdad bendiciéndolos con esas alabanzas una persona me dijo está muy barato nosotros no queremos ser ricos con los cd este y pues queremos ser prudentes también yo sé que algunos sitios es muy costoso y se le hace bien difícil obtenerlo hay envíos que se han pagado las personas han tenido que pagar hasta 22 dólares porque quieren el cd nosotros nosotros nos esto Luis y yo nos miramos y decimos pero que vamos a hacer bendito eso es muy caro quisiéramos también él quisiera ponerlo por mp3 aunque sea un peso la canción como así lo pueden obtener también pero también eso es algo que también él tiene que aportar dinero él tiene que pagar para que puedan hacerle eso que todo todo conlleva a dinero a pagar y pues vamos a ver oren para que el señor supla y podamos ponerlo vía mp3 para que así personas de México Chile que se le hace bien difícil enviar porque los envíos son costosos y sabemos que no es lo mismo que aquí Estados Unidos el dinero había una hermana de Italia que Rocío que tuvimos que enviárselos a a a a Santo Domingo para que no le saliera tan caro y no sé si ayer o hoy vi que ella puso en el Facebook se lo etiquetó a mi esposo que ella puso que le habían llegado sus CDs bien contenta los retratos y todo este y me alegro que ella ya los tenga a la mano porque sé que el Señor va a obrar a través de esos CDs nada los amo en el amor de Cristo sigan orando por nuestro ministerio por esta campaña de tres días manténganos encubiertos en oración a que el Señor sea glorificándose y haciendo lo que verdad Él va a hacer en esos tres días de campaña y aún en los días que no son en campaña que vamos a estar allá verdad la gloria y honra son del Padre Hijo y Espíritu Santo y el tiempo de Dios perfecto amado créalo muchas veces la gente no entiende tus procesos tus desiertos y dicen mira ese está estancado ahí esto y lo otro y murmuran y hablan pero el tiempo de Dios perfecto amado Dios abre puertas que nadie las puede cerrar Dios abre puertas y nadie nadie puede cerrar esa puerta amado y Dios planta bandera de victoria en tu vida solamente se le fiel y obediente y tú vas a ver grandes cosas en tu vida los amo en el amor de Cristo llévenme en sus oraciones yo estoy teniendo batallas bien fuertes pero Dios siempre me da la victoria y puedo tener paz en medio de la tormenta como dice la alabanza que te bendiga Michael te amo mucho y a Shakira mi sobrina hermosa que la amo mucho que pronto será su boda con Michael y nos han dado el privilegio a St. Louis y a mí de ser los padrinos de la boda estamos muy contentos ya que los amamos mucho verdad este y nada amado vamos a seguir peleando la buena batalla y vamos a declarar siempre que estamos en victoria nunca declaren que están derrotados ni vencidos nada de eso nada negativo por más mal que se sientan digan que están bien que están que están fuertes diga el débil fuerte soy y usted va a ver la diferencia Dios los bendiga en el amor de Cristo hasta aquí mi parte porque pues me voy a recostar un ratito para levantar morita para lo del ayuno ya saben la que quiera unirse en el ayuno de mañana y en el whatsapp en giras de Cristo me pueden mandar para añadirla en el whatsapp para añadirla amén los amo mucho Dios los bendiga padre gracias por la oportunidad que me diste de estar aquí con mis hermanos cuida su dormir y su levantar su entrada y su salida en paz en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente en ti verdad puedo vivir confiado dice la palabra gracias señor por cuidar nuestro dormir y vamos a estar en paz porque así la paz proviene de Dios y Dios nos quiere que estemos en paz y descansemos en él descansemos en el señor amén Dios los guarde besos y abrazos y hasta aquí mi parte bye bye